la disculpa del caso, parece que tuvimos problemas técnicos no sé por qué, pero nos seguían llegando los comentarios pero la señal parece que se había congelado no sé qué habrá pasado pero no pasa nada, volvemos a explicar volvemos a explicar, vamos a dar tiempo rápidamente se conectan muchas personas muy bien, vamos a esperar que nada más que más gente se conecte para que lo puedan ver bastantes teníamos muchas personas, lástima así es esto la tecnología a veces nos da problemas y no sabemos qué es ya vamos con 56 personas vamos, vamos conectarse sin más personas para empezar estábamos como en 200 ¿cómo vamos con el pan? ¿está bien de fermentación? ¿todo le falta? me falta gracias a todos por esos bonitos comentarios que nos ponen gracias por esperar ya vamos con 70 un problemilla ahí de conexión pero ya estamos para para ustedes ya que nos debemos a ustedes todo esto que Fabián les enseña gracias Tatiana sí, cuando íbamos a empezar logramos pero voy a explicar todo otra vez por si acaso vamos vamos con 80 personas vamos con 80 personas vamos, vamos ok vamos muy bien tenemos que necesitamos una harina ¿verdad? una harina media proteína de un 10 máximo 11% tenemos sal 2% tenemos el azúcar de un 8 a un 20 o más incluso dependiendo de la formulación en este caso nosotros vamos a usar un 15% incluso puede ser menos de 8 también bueno puede ser menos de 8 también hasta un 2 son 3 pero vamos a tener un producto más seco huevos 10% margarina 10% que esto puede variar para arriba o para abajo unos porcentajes ¿verdad? levadura 0,7 y agua 45 en pasta 25 los gramos tres mil sesenta de sal cuatro cincuenta de azúcar trescientos de huevos trescientos de margarina trescientos huevos trescientos trescientos de margarina veintiuno de levadura mil trescientos cincuenta de agua y setecientos cincuenta gramos de empaste con una vuelta doble y una sencilla más nada ok nos dicen por acá que que no nos entienden tanto con el porcentaje panadero tienen que aprender a usar el porcentaje panadero porque es la forma correcta de aprender panadería ya listo voy a revisar las masas a ver como están hola 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 les recuerdo bueno muchas gracias por volver a conectarse por estar aquí con nosotros les recuerdo que las harinas que estamos utilizando el día de hoy puede ser la arizol winter de molinos modernos o la espiga o jaldre en el salvador necesito voy a borrar esto así que déjenlo aquí un minutito porque lo voy a borrar si le pueden tomar una captura y ponerlo ahí entre los comentarios se los agradeceríamos mucho si no escuchan bien si ven que se desenfoca otra vez o que se pega nos avisan ok voy a borrar les preguntan por aquí la margarina de 10% es normal o de la infancia normal normal aquí pueden variar puede ser mantequilla puede ser margarina puede ser cualquier grasa que quieran usar ok no le pasa nada nos dicen que como se divide el empaste si no me equivoco es esto que pusiste saca verdad como que como se divide el empaste como se divide no lo dividí no se como es la pregunta bueno vamos a borrar Javi tenemos a 100 personas conectadas en este momento excelente les recuerdo que tenemos bueno en este momento estamos usando lo que es la harina arizoal winter y lo que es la harina espiga harina de tigo la ojal nos preguntan por acá que si es harina de fuerza o floja es una harina media y nos preguntaron también en el anterior que si era una harina si se podría usar la harina roja se puede pero se puede tener menos volumen bien porcentaje panadero vamos a repasar un poquito esto hola joani muchas gracias por ese mensajito tan bonito de apoyo gracias a usted por vernos aquí el porcentaje paradero es la relación porcentual entre la harina y los demás ingredientes ingredientes ok esa es la definición del porcentaje panadero ahora como llevo esto a la realidad harina es igual a 100% siempre ok y de aquí en adelante la relación porcentual que yo tengo de mis ingredientes con la harina es el valor que voy a poner como valor porcentual de cada ingrediente por ejemplo si yo necesito tengo una receta vamos a poner aquí otra hoja tengo una receta que dice harina 1500 gramos sal 30 azúcar 80 grasa 100 yo voy a hacer una operación matemática para saber cuánto equivale esto porcentualmente a mi harina cuál es la relación porcentual de cada ingrediente sobre la harina entonces es ingrediente deseado deseado dividido entre la harina por 100 o sea 30 dividido entre 1500 por 100 30 dividido entre 1500 por 100 180 dividido entre 1500 por 100 100 dividido entre 1500 por 100 ahora vamos a hacer los cálculos 2 por 100 todos aquellos que están haciendo sus preguntas apenas fabián termine de explicar acá y estaríamos respondiendo entonces yo voy a tener acá 1500 500 1500 perdón 30 dividido entre 1500 por 100 es igual a sal 2 por 100 1500 perdón 80 dividido entre 1500 por 100 es igual a 5.3 de azúcar 5.3 ok grasa tenemos que 100 gramos dividido entre 1500 por 100 es igual a 6.6 6.6 esta fórmula que ven acá esta es la misma que esta y lo que pasa es que que pasa con el panadero que no sabe usar porcentaje panadero y todo solo tiene esta fórmula y se va para una panadería y yo le digo compañero ocupo que me haga 20 kilos de esa receta tiene que multiplicar eso en bueno tiene que hacer un montón de enredos en cambio si yo tengo esta nada más pongo que la harina es igual a 20000 y multiplico por el 2% multiplico por el 5.3 y multiplico por el 6.6 y tengo mi formulación de 20000 eso es el porcentaje panadero ahora cuando ustedes necesiten saber cuanto es el ingrediente necesario entonces multiplicamos 20000 o la harina por cada valor porcentual espero que esa sea la forma más clara de explicar el porcentaje panadero ok ahora puedo ver las preguntas nos preguntan por acá que le llamas empaste empaste es la cantidad de grasa que va entre las vueltas y como va preparado el empaste no va con ninguna preparación ahí lo pueden ver como se nada más se aplasta y listo y listo les podemos recordar cuantas vueltas fue que les dimos a la pasta una vuelta doble y una vuelta sencilla cualquier otra pregunta cualquier otra consulta como esta lo de los preguntajes panaderos esta muy complicado o esta claro esto es pura práctica pura nos preguntan por acá que si la margarina de empaste es para hojaldrar así es dicen que muchas gracias por la explicación si 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 pueden ponerlos ahí entre los comentarios si les quedó todo claro bueno en este momento lo que estamos usando es la harina arizol winter que es harina media muchas gracias a todos voy a ponerlo aquí enfocarlo para que lo vean nuevamente porcentaje panadero el porcentaje panadero es la relación porcentual entre la harina y los demás ingredientes por si le quieren ahí tomar una captura y ponerlo entre los comentarios ya dentro de poco tenemos una pizarra nueva que lo están haciendo ahorita nos verán con pizarrita nueva ok ya casi está nuestra primera parte de la masa don jervis la ve las piezas pequeñas no sé cómo están vamos a ver cómo se ve por acá ya Fabián nos había comentado que para alisol roja si se puede usar pero quedaría un poco más suave gracias gracias a todos los que nos ponen sus comentarios estamos para ustedes si ustedes tienen alguna pregunta alguna consulta con mucho gusto Fabián se les estaría respondiendo vean la masa la la podría meter al horno pero para que quede bien linda quiero esperar por lo menos 10 o 15 minutos más entonces pregúntenme tengamos una conversación dígame qué quieren saber tenemos 15 minutos para preguntas y respuestas de lo que sea mientras estamos con el tema de yo no sé Fabián usted dijo cualquier pregunta vamos a ver no sé si tal vez tienen una pregunta sobre esta lo que es esta masa danesa estilo costarricense qué más podemos hacer que tal vez qué otro tipo de piezas podemos hacer con esta masa rellena si conseguimos unas panaderías se hacen de danesa rollos de canela cangrejos dulces y salados qué más trenzas de queso trenzas de especies trenzas saladas rellenas de pollo carne lo que sea repostería pequeña como los rollitos de pollo que vimos nos preguntan ¿era levadura instantánea? si levadura instantánea yo solamente uso levadura instantánea y fresca la mayoría de panaderos en Costa Rica y en el mundo solamente usamos levadura instantánea y fresca la seca ya casi no se nos preguntan por acá ¿cuánto reposo total llevaron las piezas luego deformadas? bueno eso va a depender del calor que hagan donde ustedes viven normalmente ahorita nosotros le pusimos una carga importante de levadura y aparte de eso está fermentándose con un fermentador eléctrico donde tenemos humedad y calor yo calculo que va a ser menos de 40 minutos de fermentación pero en un ambiente normal con la levadura que les puse ahí va a ser un par de horas y a una temperatura de 25 grados más o menos nos preguntan por acá la masa de hojaldre ¿cuánto dura en refrigeración? en refrigeración la masa de hojaldre cuatro días es máximo ya va perdiendo fuerza después nos preguntan por acá que tipo de harina pueden usar en Guatemala en Guatemala la harina media de molino por acá Daniel Arias ¿cuánto tiempo de fermentado de fermentado disculpe ¿cuánto tiempo de fermentado en piezas grandes y pequeñas con qué temperatura en cámara o en horno caliente a qué temperatura van? ok recordemos veamos un poquito la teoría y esto es para que ustedes vayan contestándose preguntas solitos ¿cuál es la temperatura? cuando vimos un poquito el tema de la masa madre vimos cuál es la temperatura donde las donde las levaduras se sienten más cómodas y tenemos que era 28 grados centígrados entonces una temperatura entre 26 y 68 grados centígrados sería la ideal para la levadura y una humedad relativa del 70% está bien nos preguntan por acá la levadura instantánea la esponja primero no nos preguntan que si la trenza de canela se puede hacer con esta masa si me dice por acá oigan si solo tengo porcentajes ¿cómo hago para pasarlo a gramos o a kilos? o sea ¿solo puedo pasarlo a gramos o a kilos? también se puede a onzas y libras pero no sé cómo la verdad en Costa Rica no usamos onzas y libras entonces para mí es muy complicado sé que una libra perdón un kilo son 2.2 libras si no vamos a hacer 35 gramos pero ya de eso a usar porcentaje para de rocobosas y libras tendría que estudiarlo un poco ¿cómo hace la conversión de levaduras? 30, 20, 10 fresca, seca instantánea así es así como lo está mencionando nos dicen por acá que si podemos explicar la relación azúcar-agua sí normalmente el azúcar aporta 2 tercios porcentuales de humedad entonces es que ya esto lo pueda ojalá no se enrede con esto porque es un poco más complicado matemáticas ¿no? pero para que me entiendan por cada 100 gramos de agua si le pongo 100 gramos de perdón si le pongo 100 gramos de azúcar aporta 2 tercios o 66 gramos de agua aproximadamente nos dicen por acá Fatima que donde puede conseguir ella la levadura fresca en Palmares en Alajuela no tengo idea en Palmares es que somos de Cartago Red Star que vende levadura fresca y tendrías que ver si un vendedor va por allá nos dice que como se saca el costeo por pieza tienes que bueno eso es otra clase que podemos eso si no nos va a dar tiempo en 15 minutos podemos verlo en una clase de estas que tengamos tiempo libre podemos ver un poquito como costeamos piezas ok ¿de qué es el amonio y si es igual al bicarbonato no el bicarbonato el amonio bueno el bicarbonato de amonio que usan panadería este sirve para tostar las piezas es un preservante ok vamos a ver que puedo hacer por acá nos preguntan que ¿cuáles harinas recomendamos? harinas de morir no muertos por aquí dice ¿cuáles harinas nos recomienda para hacer repostería queques y panes así para ir a comprar y no comprar ahí a lo loco esta esta le funciona para todo si ustedes hacen queques panes repostería y todo esta esta le funciona para todos dicen por acá bueno para los que no vieron la receta podrían verla al principio de este video en el video que se cortó en el video que se cortó pueden encontrar el paso a paso de como se va haciendo como Fabián la fue ¿cómo te digo? cuando es doblando cuando vimos los dobleces cuando vimos los dobleces y todo eso y ya lo que es el porcentaje panadero lo puedes encontrar al principio de este video nos preguntan por acá que cuál es el tiempo de horno y a qué temperatura el tiempo de horno va a depender del tamaño de la pieza eso lo hemos dicho ya en varias ocasiones el tiempo de horno va a ir dependiendo del tamaño de la pieza pero si me interesa hablarles del tiempo o la temperatura acá voy a usar dos hornos diferentes con temperaturas distintas porque un producto va a ser dulce y un producto va a ser salado por la cantidad de azúcar que tiene si yo horneo a una temperatura muy alta vamos a traer colores de un pan dulce pero si horneo a temperaturas muy bajas voy a traer colores de un pan salado entonces eso es lo que quiero a un horno voy a hornear a 160 el pan salado y al dulce en 180 en el otro nos dicen por acá disculpe chef ¿cómo se agrega la levadura instantánea mezclada con la harina? directamente la harina nada más bueno ¿qué otras harinas podríamos recomendar para otros países que no sean Costa Rica y El Salvador? llaman a morinos modernos y le piden que por favor le digan cuál es su harina media y con esa pueden hacer volvimos si nos escuchan si pueden ver bien me avisan aquí estamos igual ¿cuántas personas tenemos? tenemos 107 personas en este momento ya casi vamos a hornear y el horneo de las piezas pequeñas puede andar en unos 20 minutos o menos no más de eso y las piezas grandes de 25 a 30 nos dicen por acá en horno casero ¿se usa bajo medio o alto? primero abajo normalmente y después abajo y arriba perfecto ¿alguna otra pregunta? cualquier otra pregunta que ustedes tengan lo que ustedes gusten preguntarle Fabián dijo que estaba dispuesto a todo todo lo que sea referente al pan nos preguntaron por acá que si podrías enseñar el red verde red velvet puede ser ya tengo todo el mes lleno vamos a esperar a ver si nos da más chance si no escuchan bien me avisan ¿verdad? nos dicen por acá en Fahrenheit ¿cuál sería la temperatura? 350 y 300 y 300 310 350 bueno para los que se vienen conectando les recuerdo hoy hicimos una pasta danisa estilo costarricense nos preguntan por acá ¿cuáles panes requieren humedad al cocinar? los que tienen corteza o a veces yo uso vapor en panes que tengan que le falta un poquito de crecimiento si le falta un poquito de crecimiento pongo vapor para que en el horno terminen de desarrollar ok por acá nos dice ¿se puede decir que la masa danesa se deriva de la de hojaldre? sí solo que es un hojaldre con levadura dice ¿para panes qué porcentaje de levadura instantánea es lo normal? depende de muchas cosas incluso una vez en una capacitación en una fábrica de levaduras en México nos decía el jefe de técnicos que él decía que aunque él trabajara en la fábrica de levadura decía que entre menos levadura para el pan es mejor ok pues entre menos levadura usemos mejor dice por acá ¿qué es mejorante y para qué funciona? el mejorante vino a sustituir los prefermentos el mejorante es un químico que nos ayuda a que el pan esté firme tenga más volumen se conserve mejor y como la palabra lo dice mejorante mejora las características solar eléctricas del pan ok nos preguntan por acá que para cuando los gatitos se los borrachas ya todavía como te digo tengo todo el mes ya lleno todo el mes está lleno ya publiqué todas las preparaciones que vamos a hacer pueden verlo en la página vamos a hacer croissant croissant bicolor croissant cebra papca de cebolla y queso rollos de canela vamos a hacer un merengue pero hay veces solo merengue pero vamos a hacer un pastel y vamos a decorarlo con el merengue que rico nos dicen por acá una vez cocinada ¿cuánto tiempo permanece en buenas condiciones en horas? máximo dos días por aquí Martínez Chacón ¿cómo hago una pizza con pasta crujiente? eso tiene que ver mucho el horno si tienes horno casero cómprate una piedra de horno y vas a ver la diferencia nos dicen por acá ¿dónde se compra el mejorante? en cualquier lugar que venden insumos de panadería nos preguntan ¿cuál es la levadura que vos recomiendas? instantáneo fresca cualquiera de vos nos dicen por acá que si puedes dar algún tip para un pan un pan crocante bueno la cocción tiene mucho que ver el tipo de horno tiene mucho que ver y que tenga vapor nos dicen por acá ¿es necesario barnizar las piezas? dependiendo sí en algunos casos sí en algunos casos no para este tipo de preparación se le puede aplicar algún preservante y si es así ¿cuánto es? ok volvemos a lo que hablamos si yo tengo una pieza de pollo y le voy a poner un preservante al pan y el pollo es súper delicado yo sé que después de máximo dos días ya voy a tener problemas con el pollo para que quiero preservar la pieza ahora si es una pieza dulce donde el relleno va a durar mucho más voy a tener cambios organolépticos donde el sabor la textura y la apariencia no van a ser las mismas entonces es mejor trabajar diario como cada dos días este producto así tienes una clientela más fiel tienes un producto de mayor calidad si puedes poner propinarte de cálcio la legislación TICA dice que podemos usar hasta 3 gramos por kilo aunque muchos usan 5 gramos por kilo o más pero va a afectar bastante el sabor y un producto de estos empacado en una bolsa plástica no es bueno para mí no es bueno no sabe rico nos dice por acá Hugo Cerdas estoy empezando a vender y solo sé hacer empanadas dulces que otras cosas me puede recomendar para empezar a vender todo lo que hemos visto acá ha sido pensado con personas que quieran emprender o personas si ven todos los videos empezamos con un pan blanco básico después un pan casero básico y así fuimos creando más y más y más hasta que estuvimos vamos como avanzando de nivel ¿ok? y aprendimos a hacer masa madre hicimos un pan con masa madre más adelante podemos retomar un poco y hacer panes con masa madre pero yo no voy a volver a enseñar como hacer la masa madre ya va a poder ver ya está en los videos a muchos les interesó la piedra de horno dicen que donde la podrían conseguir bueno yo las he visto en ¿cómo se llama? en esos lugares que venden cosas para cocina ¿las he visto? o en internet se puede comprar nos dicen por acá que si les regalamos la receta en gramos en gramos ya la vimos correcto al principio del video pueden bueno una vez que se termine este video pueden volver a verlo y al principio está después en el otro bueno pero igual en ambos está en ambos se encuentra nos pregunta Rosa Ballestero ustedes también enseñan pastelería si claro también de hecho es que no tengo mucho tiempo y también tengo que trabajar ¿no? entonces pero este dentro como le digo dentro de las preparaciones que yo he puesto viene ahora el pastel viene merengue italiano vamos más adelante quiero ser unos arrollados quiero hacer un poco de pastas batidas pastas batidas con masa madre también es una innovación entonces bueno ahorita no tenemos más consultas igual si ustedes quieren tener alguna pregunta por hacer quisieran saber algo sobre panes voy a revisar la masa los panes bueno voy a ir a revisar los panes les recuerdo que el día de hoy estamos utilizando lo que es la harina arizol winter de molinos modernos para el salvador pueden conseguir espiga hojaldre y que en esta esta la pueden conseguir llamando a los 800 harinas ahí viene con algunas piezas para que las veamos estos son los entrenzados ¿verdad? como me dijiste y aquí vemos los cangrejitos estos cangrejos que ustedes ven aquí son salados tienen jamón y queso y estos que ven acá son los en trenzados trenzados los trenzados estos trenzados están rellenos de queso crema y fresa de igual manera si ustedes quieren hacer pueden hacerlos con el relleno que ustedes gusten les recuerdo que esta masa es una masa neutra por la cual pueden rellenarlos con el tipo de relleno que ustedes gusten aparte de estas piezas que ustedes ven acá también hicimos unas trencitas unas trenzas dulces y unas trenzas saladas ahí donde están poniendo las trenzas ahorita fabi los embarrizó con huevo y aquí se les está echando la azúcar la azúcar temperatura baja y alta la azúcar y nos dicen por acá que diferencia se hace el producto si se usa arisol hojaldre hojaldre la roja vamos a tener un poquito menos de volumen de nuevo tamaño dicen por acá las piezas no se refrigeran no en este momento no las estamos refrigerando vamos para el oro esto es por acá y huevo y ajonjolí estos eran los rollitos de pollo ¿verdad? así es barnizados con huevo y se los echó encima de la ajonjolí blanco dicen por acá después de las piezas elaboradas ¿cuántos reposan? dependiendo la temperatura con la levadura que les di un par de horas más fuertes ok dice por acá he trabajado la pasta con mantequilla cambia algo el ponerle la margarina me llama mucho la atención porque tengo entendido que una de ellas tiene más humedad que la otra claro la mantequilla tiene más humedad lo que cambia es el sabor la calidad va a subir cuando hacemos mantequilla la calidad sube pero es más difícil de trabajar a este le voy a poner un poquito de vapor ok lo que es el rollito de pollo dice Fabian que le voy a poner vapor Fabi nos preguntan por acá la pizza se pone directamente en la piedra o en el molde rápida directamente pueden ver videos hay muchos videos dice por acá que no escucharon bien a que temperatura las estas metiendo los trenzados 180 180 con que los estamos barnizando todos van barnizados estos que son dulces los estamos echando azúcar a los que son salados los echamos ajonjolí nos dicen nos dicen por acá sería interesante panes precocidos o congelados con masa madre para la venta podemos ver pero ya sería más avanzado sería muy avanzado ya para las señores que nos están viendo podemos ver ya un un video solo para panaderos veamos el tema de precocido con mucho gusto ok por acá dice Rosa Ballestero un excelente profesor y panadero muchas gracias vamos con las heridas ahora lo que nos queda nada más es esperar que esto esto desarrolle muy bonito en el horno y listo si tienen alguna otra pregunta si no están viendo bien o si se quiere interrumpir o si se da la conexión se agradecería que nos pusieran por ahí sus comentarios de igual manera si no escuchan bien una manga con boquilla pequeña de estrella con un poquito de dulce de leche dicen por acá ¿cuál es la diferencia de usar un horno de turbo? los productos quedan un poquito más secos aquí tenemos un horno de turbo que también podemos usar dicen por acá que gracias gracias por compartir tus conocimientos saludos desde la antigua ¿desde? la antigua antigua muy bonito lugar no sé si tienen alguna otra consulta alguna otra pregunta con mucho gusto estaremos respondiéndoles también voy a necesitar un poquito de leche en polvo con colador nos preguntan por acá también nos preguntan por acá que si podemos pasar la receta el relleno de fresa con queso crema no hay receta eso es prácticamente el relleno de fresa que ustedes gusten ya se ha comprado hecho en su casita y el queso crema que pueden comprar en cualquier lugar y se lo agregan y los hacemos ahí si ustedes hacen sería bonito que nos manden las fotos en los comentarios siempre me mandan fotos por privado que lo hagan público siempre me la mandan en privado que lo hagan público perfecto y así vemos la capacidad de ustedes y el amor que ustedes le ponen a estos videitos que hacen habían y verás que todavía no tenemos fechas para clases presenciales con esto del COVID verás que lo que son las clases presenciales todavía no están si teníamos pero lastimosamente tuviéramos que cancelarlas dice por acá Mayra Cárdenas cuando hice el curso de pizza con don Eduardo de Facasa me dijo que la más para pizza se puede precocinar 8 minutos ya formada aplica igual con la masa madre si bueno con la pizza verdad ok esa es una pregunta un poco larga dice profesor usted usted explica que la temperatura para la masa madre debe ser de 28 grados pero en República Dominicana tengo temperatura de 30 a 31 he realizado dos intentos y no me funciona la temperatura me afecta pregunta ok lo que puedes hacer es regular vamos a hacer un cálculo matemático vamos a ver muy bien tengo para hacerlo más adelante tengo tres factores tengo factor 1 la harina factor 2 perdón dos ambiente y el único factor que yo puedo modificar es el 3 que es el agua entonces yo tengo tres factores yo ocupo 28 grados yo necesito que mi masa final tenga 28 grados entonces voy a poner aquí 28 28 y 28 y lo voy a sumar son 60 son 84 ok yo necesito que la suma de esos tres ingredientes la temperatura me de 84 para que la masa final me de 28 entonces si yo tengo la harina posee 25 el ambiente está a 32 como en dominicana sumo 25 más 32 es igual a 57 menos 84 el agua debe estar a 27 grados centígrados para que me de 84 que dividido entre 3 porque son 3 factores va a dar 28 entonces mi temperatura de masa final va a ser de 28 grados centígrados espero que con esto le ayude un poquito a su masa madre ok entonces aquí está lo enfoco bien por si le quieres tomar una captura lo quieres apuntar y seguimos con las demás preguntas nos dicen por acá Fabián con una amasadora puedo hacer pan de panadería en mi casa si dice por acá te voy a enviar fotos de mi de mi masa estoy orgullosa de mi bebé como se llama voy a poner el nombre voy a tener que poner el nombre al bebé dice esa es para croissant si somos unos canales croissant francés es otra cosa ok son diferentes son diferentes nos dicen nos dicen por acá que les encantan las clases virtuales que por horario nunca ha podido venir a los presenciales hola Gerard un saludo un saludo esperemos que estés muy bien Gerard Andrés Sánchez Solano están siguiendo la transmisión dicen por acá cuando daban cursos de panadería donde los hacían y que valían los cursos dependiendo del tipo de clase las clases más básicas se andaban como en 25 mil 30 mil dólares con profesor y las masterclass ya dependiendo ya quedando dos o tres días dependiendo podían ir desde los 200 dólares en adelante este también en Culinary Training School estábamos también diplomado y en CDK de vez en cuando también dábamos clases aquí nos dicen por acá nos dicen Mitch mi masa se llama Mariana y por aquí nos dice Lidia la integral se llama Oma y la blanca se llama Calop nos preguntan se utilizó levadura instantánea pregunto nos dice por acá María Viñas hola hice los crepés que hiciste hace días me quedó delicioso lo hice relleno de piña y melocotón súper rico y otros con revueltijo con huevo y vegetales también riquísimo que hecha que les gustó ese para acá Jorge Quintanilla la mía sigue haciendo con el honor con el honor al nombre rebelde como se puso a su masa ahí va a paciencia Jorge a paciencia ahí estará saludos a todos los que nos ven aquí en Costa Rica los que nos ven en Nicaragua en El Salvador en Honduras en Guatemala en México a los que sacan su tiempito para ver aquí las clases que nos da Fabián que aquí todos aprendemos algo no Marí la hiciste con mango si Fabi la explicó con mango déjenme decirles que ese relleno que hizo Fabián estaba espectacular saludos allá en República Dominicana también en República Dominicana se podría usar tal vez algún tipo de harina en específico blanquita o las harinas de molino de molinos correcto miras que bonito quedó ya ya está ya está creando uy no les cuento ya está empezando a oler esto y huele riquísimo para dar la vuelta vamos a ver vamos a poner el flash para que se pueda ver qué lástima que no se puede pasar el olor ahí está el flash y ahí donde se van viendo esos son los dulces los dulces y aquí abajo tenemos y aquí abajo tenemos los salados vean qué bueno se ve esto y no les puedo decir lo rico que huelen quitamos el flash para que no se quiten la batería vamos acá ahí está perfecto ahí sale Henry por acá está la harina les recuerdo que estamos trabajando lo que es Daddy's Soul Winter aquí están las trencitas de las que les hablé vean las capas como se ven se ve precioso si lo notan me avisan si lo notan y si no pues también ahí se ven acá ven acá estas iban a ser dulces ¿verdad? o saladas puede cualquiera lo que decidamos ahorita estas ahorita que ustedes están viendo están sin ningún tipo de relleno les recuerdo que es una masa neutra que se podría usar así como ustedes gusten le podríamos poner dulce de leche crema de pastelera le podemos poner azúcar con canela o le podemos poner queso y tenemos de queso y tenemos una de canela que rico una de queso ven aquí donde se ven las capas voy a acercarlo para que lo vean bien a esta se ve un poquito más cuidado con aquello ven ahí donde se ve nos preguntan que si siempre le ponemos papel a las bandejas es lo mejor para mi es lo mejor porque vamos a ver vamos a explicar un poco una producción grande como la de nosotros podemos hacer no se bueno mucho paro este limpiar bandejas quita mucho mucho tiempo primero segundo la grasa que vas a ocupar es muchísima tercero cuando limpias bandejas con una rasceta metálica dañas la bandeja y la vida útil de la bandeja es menor entonces con un papel de esos que se puede reutilizar hasta cinco veces dependiendo del producto este nos ahorramos todo ese tiempo el dinero y los panaderos que lo digan los panaderos lo más feo es limpiar bandejas y que no se diga que sean de orejas y con este papel es una bendición hacer orejas y nos dicen por acá vamos a ver cuando se rellenan con queso crema con cuánta cantidad es apropiado ni mucho ni poco porque si le ponemos demasiado se va a salir es que va a depender del tamaño de la pieza y todo eso es muy relativo les dice por acá les recuerdo que estamos haciendo una masa danesa estilo costarricense si se parece mucho a la de hojaldre prácticamente lleva un proceso similar solo que este llevaba vuelta y media una vuelta doble y una sencilla y el hojaldre lleva una vuelta doble y una sencilla una doble y una sencilla o sea el doble de trabajo correcto les preguntan que cuánto tiempo reposan las trenzas bueno hemos dicho en varias ocasiones aproximadamente dos horas con la levadura que ustedes tienen con la levadura que yo tengo y tengo más o sea más cantidad después de yo estuve más rápido dicen qué tipo de queso estamos usando queso para el relleno queso queso fresco y para la decoración queso vagas o queso seco con polvo don Henry unas van a ir con huevo y queso y otras van a ir con huevo y mucha canela con azúcar nos preguntan para acá que qué tipo de papel papel para orleo especial para orleo papel especial para horno gracias martín por ese mensajito tan bonito nuestra intención nuestra intención es de darle este conocimiento que posee Fabián a todas sus casas ojalá puedan emprender y hacerse una empresita donde puedan vender sus productos y así tal vez salir de esta que está bien difícil te recuerdo estamos utilizando lo que es la harina arisol winter de molinos modernos y en el salvador pueden conseguir la espiga harina de trigo o jaldri en república dominicana pueden conseguir usar alguna harina de molinos modernos igual pueden llamar a 800 harinas y ahí se les estaría respondiendo cuando pregunten lo que es una harina media renuevo todos los saludos que mandamos saludos a el salvador guatemala honduras nicaragua panamá méxico todos los que están aquí en costa rica los que estamos aquí en cartago un gusto los que están afuera del país de lo que es el continente americano nos escuchan nos ven un saludo nos preguntan por acá que donde podemos conseguir la harina lo he repartido en varias veces pero igual lo digo con mucho gusto sería al 800 harinas y ahí les estarían en costa rica correcto y esto les estaría les estarían contestando en molinos modernos para mí no sé si tienen alguna otra consulta o algo que quieras hacer ya estamos a punto de sacar el pan y hacer algunas decoraciones con el pan para que para que podamos tener un producto mejor presentado nos preguntan por acá en lugar de huevo se puede barnizar con mantequilla no queda igual el huevo le da como mayor color mayor brillo mayor brillo no sé si tiene alguna otra consulta cualquier duda bueno yo espero que tal vez aquí en unos tres meses ya estemos dando cursos presenciales nos vamos a nos vamos a compartir la página vamos a hacer cursos de ocasiones de corazón de pasteles de panes panes especiales panes navideños vamos a ver qué tal nos va en costa rica gracias a dios tenemos bueno se ha manejado bastante bien el tema de la pandemia y tenemos pocas personas contagiadas no sé qué va a pasar de aquí a tres meses no sé pero espero que ya aquí a tres meses ya podamos abrir los cursos presenciales por aquí nos preguntan se puede usar arisol para hojaldre o tiene que ser winter como les decía sí pueden usar arisol para hojaldre pero no van a tener el volumen como con esta línea dice por acá quiero comprar ese pan así de fresco dónde lo puedo comprar y dónde nos ubicamos ok nosotros estamos nosotros hacemos pan todos los días así que vas a encontrar pan fresco todos los días estamos en la pitaya en Cartago todos los puntos estamos en Tucurrique es un lugar rural de Cartago estamos en la pitaya del centro de Cartago son 10 minutos estamos en el molino del centro de Cartago 5 minutos estamos en las Catalinas cerca del parque industrial y estamos también en el centro comercial Hacienda por la carretera que va hacia Tobos de Riteve son 3 kilómetros más o menos nos dicen que dónde podemos conseguir la levadura fresca como les digo se que Red Sal vende no sé si es que la levadura fresca tiene sus complicaciones de de tenerla guardada en frío entonces no hay mucha gente que usa venderla habría que ver en el mercado si consiguen en el mercado central de San José si hay ahí está Fabián revisando las piecitas que uy de mí huelen riquísima va a valer la pena la espera así que no se me vayan ¿cuántos hay conectados? tenemos 96 personas en este momento conectados no se vayan porque va a valer mucho la espera les prometo que va a valer mucho la pena la decoración que vamos a hacer y demás les va a gustar mucho perfecto se les recuerda que estamos utilizando la harina la harina arizol winter de Pacasa Molinos Modernos para conseguirla aquí en Costa Rica pueden llamar al 800 harina en El Salvador pueden conseguir lo que es la harina espiga harina de trigo o jaldre y con esta podrían hacer estas recetas que Fabián está haciendo el día de hoy estamos utilizando esta harina que es harina media con un porcentaje más o menos del 10% de proteína no sé si tienen alguna otra consulta algo que quisieran preguntar alguna consulta sobre el pan o la masa madre igual alguna pregunta que quieren hacerle a Fabián vamos a poner las presos acá que regalen las dos bandejas grandes vamos a adelantar un poquito el luneo lo vamos a poner también en la confección tengo los dos son los de pisos llenos ahorita no sé si tienen alguna otra consulta vamos a ver vamos a ver por acá las trencitas de queso que queso le echamos a este Fai queso en polvo seco queso en polvo seco o queso a gas estas son las saladas y pueden ver por acá las que son dulces Fai que les echamos a estas canela con azúcar y tienen algo para que se les pegue la canela o simplemente con así con huevito huevito y canela con azúcar aquí se ven las trencitas tanto la salada como la dulce nos pregunta por acá Martín una consulta cuando uno hace un pan independiente de la temperatura ambiente que tiene él tiene un límite de fermento porque se pasa o se cae se puede saber cuál es ese punto si eso es solamente con la experiencia vas a tener cuando ya el gluten no da más para retener aire y empieza a salirse entonces es donde tenemos ya que el pan colapsa y se cae maría como cuáres preguntas tienen por ahí les recuerdo que lo que hace el video de hoy está estamos realizándolo con las harinas es fracasa ya vamos a meter 180 más o menos 185 ¿y cuánto lo vas a poner? 185 185 en horno de combustión vamos a poner por acá las harinas disculpe Fabi está revisando ya casi ya casi salen aquí están las harinas pueden verlas aquí donde Fabi está metiendo las trenzas saladas estamos utilizando el horno de convección nos preguntan para acá que si con solo esas harinas se pueden hacer nosotros trabajamos únicamente con esas harinas si no es otra te arriesgas a quien te salga en causa de estas para la persona que dice que si puede mezclar arizol o lojaldre ¿verdad? mezcla con facasa y te queda bien con facasa verde correcto se puede mezclar la arizol con facasa verde se preguntan por acá que cuál es la diferencia entre el horno de piso y el horno de convección es la forma en la cual se genera el calor normalmente el horno de piso tiene un piso de piedra y el calor se sube desde abajo en cambio el horno de convección el calor gira por todo lado con un abanico esa es la diferencia aquí estamos viendo ya casi están todas las faltan un poquito creo pero están a punto de que están esas que están revisando son las dulces ¿verdad? sí ya van a un par de minutos nos dicen por acá que si los panes dulces llevan vapor normalmente no ok si tienen alguna consulta alguna pregunta aquí estamos para ustedes con mucho gusto sabemos responder vamos a ver ustedes me dicen si quieren que me rime por ahí para ver cómo van creciendo cómo se van horneando las piecitas ok nos preguntan por acá si fuera el caso se puede usar la gold medal en Costa Rica y Centroamérica sí en Dominicana vamos a usar blanquita ok igual les recuerdo que pueden llamar 800 harinas y pueden preguntar por las harinas ya sea la arisol winter pueden pedir por la facasa verde pueden también pedir lo que es que les puedo decir la arisol roja pueden varias ahí voy Fabián se me adelantó no me dejó asomarme vean vean donde se ven los trenzados vean que rico se ve y Fabián les va a poner brillo dulce ya anteriormente habíamos dicho este brillo lo pueden conseguir en cualquier ¿cómo se llama? cualquier lugar de insumos de panadería con cualquier lugar de insumos de panadería no saben lo rico que huele esto ese olor dulce está buenísimo vean ahí más o menos vean que rico se ve esto les recuerdo que fueron hechos con rellenos de fresa y con queso crema los pueden rellenar con lo que ustedes gusten pueden hacer con jalea casera podrían comprarla podrían hacerla con piña no está quemadito digamos que está morenito ¿está quemadito mismo? sí no está morenito está ahí donde están despegando nos dice por acá la decoración de la trenza de cuál queso es bueno acá en Costa Rica le decimos queso bagaces aunque podría ser algún queso ¿cómo se llama? ¿cómo lo dices? queso seco queso seco con polvo queso seco en polvo nos preguntan ¿cómo se llama ese brillo o qué sabor tiene? es dulce nada más es un brillo dulce lo pueden comprar es un almíbar es un almíbar por decirlo así ven que delicioso se va viendo este pancito voy a hacerme por acá para que lo vean los que ya se salieron muchas gracias por todos sus mensajes todos sus comentarios son valiosos para nosotros vean qué delicia de pancitos uy ya me estoy saboreando estos nos dicen por acá moradita estoy yo del antojo ahí déjenme decirles que están buenísimos esos sí están bien calientitos como cuánto les falta a los salados ya van saliendo ya todo todo está saliendo wow qué grandes se hicieron esos lacitos voy a hacerme por acá para que los vean estos son con dulce de leche y higos igual si quieren ver cómo los hizo Fabián pueden meterse en el video anterior y ahí encontrarán la manera en que se elaboraron esto que voy a poner es una cobertura de queso crema en partes iguales con leche condensada nada más 100 de queso crema 100 de leche condensada y listo ¿qué? Vean que rico se ve Leche con 50 leche condensada Mitad leche condensada Y mitad de Que rico Y aquí le estas poniendo lo que es el brillo dulce A los lacitos Vean que rico se ve esto Creo que no solo yo tengo Echa agua a la boca Me ven deliciosos Cualquier cosa Ahora que se enfríen un poquito Los podemos Tal vez partir para que los vean Nos dicen por acá A la hora de empacar que aconsejas Esto no es de paca Esto es un producto de bruna Están deliciosos Y todo esto se saliendo con la misma masa Que hizo Fabián Desde el principio Ay vean que delicia Esto es leche en polvo No es azúcar Porque el azúcar se va a Deshacer con la humedad La leche en polvo no Fabián Fabián estamos torturando a la gente Si Que barbaridad Ahora vamos a usar un poquito de dulce de leche Por si no llevaba suficiente En el relleno Pues lo vamos a poner por encima Híjole Que rico Nos preguntan por acá Que cual fue tu primera panadería Que donde iniciaste En las Catalinas Iniciamos Hace ya 16 años Entonces dice por acá Vivió o bando Ay no Me va a dar un yayo Con tanta hermosura Que rico se ve esto Y podríamos ponerle Para terminar Permiso La cereza del pancito La cereza del pancito Ya no sería el pastel Si Si se les corta la señal O algo así Me avisa Dice por acá Ya me dio mucha hambre Que delicia Uy Leti Lenci perdón Más de uno Tenemos la boca chava No tenemos quien se coma eso Ahora Si Ay no es tuyo Nos dice por acá Que tipo de dulce de leche Utilizamos Dulce de leche normal F2 O verdad si No Esta chica Vamos a dar a cocinar ACV2 También pueden usar manjar Pueden usar manjar Pueden usar manjar Y aquí Vamos a hacerle Ya viene Fai Anda trayendo Un implemento Que le vamos a poner acá O un ingrediente más Fabi Y nos dicen por acá Que en cuanto se puede vender Esto Bueno Hay que sacar el costo Tenemos primero que sacar el costo Y ver también de que país Nos escriben Para poder decir Exacto Costa Rica Podría ser como Dólar y medio Tal vez Ni colones Ni colones ¿Verdad? Dólar Como 900 colones Marcos Si Todo depende Del lugar de donde estés Así Se pueden poner los precios A los productos Nos cuenta por acá una anécdota Lo que es No sé bien cuál sería tu nombre Pero Voy a contar tu anécdota Para que dice Yo viví en las Catarinas Cuando ustedes iniciaron Usted es el niño Usted es el niño Que nos vendía en la panadería De sus papás Si no me equivoco Vivimos en la misma calle De su casa Si Pero no La panadería no eran mis papás La panadería era mía Lo más que era muy fabeloso Ok Nos preguntan por acá Que si se puede vender A dólar y medio Si Más o menos Más o menos Sería El precio Ven Que bonito Se ven Esas fresitas Decoran De maravilla Bueno Marcos Vinicio Es de San Carlos ¿Cuánto precio Le podríamos poner a estos? Como 900 colones Ok Estas piecitas Que son relativamente Pequeñas Podríamos ponerlas Como en mil 900 a mil colones Aquí en Costa Rica Aquí Fabián Está sacando Los Los cangrejitos Este Vamos a hacerlo dulce Vean Que rico Se ven Nos preguntan A por acá Que en Artepan ¿Cuánto cuestan? No Esos productos No los vendemos En Artepan todavía Un cangrejito Como este Anda como 900 colones Por ahí anda 800 No es que No me hace mucho Los precios Pero de 700 A 900 colones Puede ser un cangrejito De esos Por ahí anda No estoy seguro Estos cangrejitos Son salados Estos 6 Que ustedes ven acá Son salados Tienen Queso Queso Turrialba Para los que están Aquí en Costa Rica Puede ser un queso Fresco Para los que nos Tienen acá En Costa Rica Tienen jamón Queso Y jamón Igual si tienen Alguna otra pregunta Nos preguntan Que el brillo dulce ¿Cómo se conserva? A temperatura ambiente A temperatura ambiente ¿Cómo se conservan ahorita? A temperatura ambiente Vieron ¿Vieron cómo crecieron Esos cangrejos Cuando Fabio los hizo Eran todos chiquititos Y vean ahorita Pone tu mano Para que vean Más o menos el tamaño Si viejito Vean Están bastante grandes Están bastante grandecitos Creencen bastante Ok Este chiquitín No le hemos puesto relleno Entonces Le ponemos un poquito Un poquito Un poquito bastante Le damos derecha Ese si lo pueden rellenar Así como ustedes gustan Nos dice María del Rosario ¿Hacen envíos para Dominicana? Un poquito lejos Quiero Sí Nos echaste leche ¿Verdad? Azúcar en polvo Azúcar en polvo Le agregó el relleno Entonces Ahorita Fabi Una vez horneado Se abre Y lo rellenan Con lo que ustedes gusten Ahorita Fabián Lo rellenó con dulce de leche Y le echó un poquito de De dulce de leche Y azúcar en polvo Azúcar en polvo Muy bien Vamos a Vamos a ver por aquí Sacarlos Por aquí están Los rollos de pollo Vean que delicio Está bien caliente Cuando vayan a hacer Cangrejos así Sin relleno Ustedes ponen Cuando ya una vez Estén horneados Pueden poner el relleno Al gusto Veanlo ahí Donde se ven Vean que buen Montón de relleno Se ve delicioso Y aquí están Los rollitos De pollo Todo Todo esto Fue hecho Con la misma masa Entonces se les recuerda Que es una Masa danesa Estilo costarricense Que es neutra Entonces se puede ir Con cualquier tipo De relleno Si ustedes gustan Agregarlo Vean que rico Se ve Se ve delicioso Esta decoración Esta lastimada Comerlas Pero esta tan buena Están tan ricos Por ahí Donde están Las trencitas Estas son De queso Vean que bonito Se ve Los dicen por acá El cangrejo Sin rellenar También se puede usar Como sandwich Con lechuga y tomate Y algún embutido Que eso Un cangrejito Arreglado Que rico Vean que bonitas Se ven las capas Vean las capillas Ahí donde se ven Si Está adelante Ahí donde se ven Voy a meter la mano Aquí un momentito Permiso 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 Por favor Pues aquí Que estamos moviendo Vean que rico se ve Y suena Crujente ¿Cómo te digo? Crujiente Crujiente Suena Muchas gracias María Aquí Todos ponemos Nuestro esfuerzo Para que ustedes Aprendan Esta receta Que hace Fabián Con mucho cariño Para ustedes ¿Cómo ven el producto? ¿Qué dice la gente? ¿Cómo lo ven? Nos dicen por acá Que está delicioso Tenemos a más de uno Con la boca Hecha agua Tres kilos de harina Nada más Y va a acabar todo el producto Igual ayer Y ayer no salió Mucho, mucho Producto igual Con tres kilos de harina Vean todo lo que pueden hacer De una sola a más Tanto dulce Como salado Que es Siento yo Una de las cosas Son más bonitas Dice por acá Giselle Sanders Lo salado me encanta Lo dice por acá Maelena Precioso De muerte lenta Dice por acá Cati Gamboa La trenza más linda Todo está muy hermoso Y se ve delicioso De verdad Muchas gracias Qué dicha Esa es la idea Sé que tal vez El live es un poquito largo Pero la idea es no cortar Y como es en vivo Podríamos hacer el video Nosotros solos Pero la idea es poder interactuar Con ustedes Con sus preguntas Que sea como una clase real Porque si no Este De ahí Se corta Se corta el hilo De la La enseñanza Entonces No podríamos Responder todo lo que ustedes preguntan Sé que es un poco largo Pero vale la pena Nos dicen por acá Que donde pueden ver la receta Igual pueden verla En el video Anterior Y pueden verla Ya en gramos Lo que es al principio Al final del anterior Y al principio De esto ¿Vean qué rica Se ve esa trenza De canela? Tenía Lo que es Huevito barnizado Azúcar Y canela Y canela Lo que traía Lo que traía es Ven ahí donde se ve Más o menos Lo que son las capas Ahorita Fabi le está poniendo El rico De yogur Normal Vean Vean qué rico que está Está delicioso Para todas aquellas personas Como para dos trenzas Para todos los dulceros Vean qué delicioso Esto era mitad Lecha condensada Mitad quesotema Por partes iguales Te pregunto Pero acá Que si el brillo Es de azúcar Si Aquí Henry está poniendo Los pancitos Estas son las trenzas Dulces Aquí podemos ver Las dulces Que son la misma Misma receta Solo que Estas llevan Canela Y estas llevan Queso Nos preguntan Por acá Disculpe Entre poco Dieron el peso De cada producto Las trenzas Si les digo Que son 100 120 Cada tira Los otros productos Fueron cortados Alrededor de 150 gramos Cada pieza Estos que ven acá Como 150 gramos Cada pieza Dice Oigan Igual estos que están acá Lo que es el rollo de pollo Y lo que es Los cangrejos Y lo que son Las trenzas 120 Más o menos Cada tira Cada tira Recuerden Recuerden que Cada trenza Tiene 3 Tiras Vean que rico Se ve ahí Donde Fabián Está poniendo Este Como les digo Esta cobertura De queso crema Nos preguntan Por acá Las trenzas De ayer Tenían crema Pastelera En que momento Se les puso En crudo O cocinadas En crudo Nos dicen Por acá Que usted Ayer Dijo Que el almíbar Se puede hacer Con agua Azúcar Y ralladura De naranja 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 De exportación Las que no son amargas Está bien Esto se ve Delicioso Vean que rico Se ve Todo esto Aquí están Los dulces Y las trencitas Y aquí están Los salados Y las trencitas Saladas Ok Vean que montón De producto Que producto Más especial Tenemos acá Una decoración Un poquito diferente Un poquito de amor En los presentes En los productos Y que cualquier panadería Puede hacer O cualquier persona En su casa Puede hacer No se si tienen Alguna pregunta Creo que ya Hemos contestado Bastantes preguntas La idea es que puedan Tener una Educación real Mucha gente Tal vez se me enoja Porque no uso Tazas, cucharadas Es que así No se aprende Con tazas y cucharadas No se aprende Aprendemos con formulaciones Con Porcentaje panadero Si queremos hacer pan De verdad Muy bien Si queremos ver Nuestros resultados Tenemos que aprender A hacer pan Como lo hace un profesional Entonces Les vamos a enseñar bien No les vamos a enseñar mal Cualquier duda Cualquier duda Que tengan La pueden poner A veces Anoche Me puse a Responder un poquito Las preguntas Desde mi cama Antes de dormir Si alguien tiene Una otra pregunta Se me da chance La respondo Ojalá que Puedan Con lo aprendido Ir autorrespondiéndose Las preguntas Para mi fue un placer Estar con ustedes El día de hoy Nos vemos el martes No recuerdo Cuál Nos toca el martes Pero nos vemos el martes Este Y Ojalá que a una persona Le haya servido esto Este Para mi ya es ganancia Gracias a Oscar Gracias a Don Henry A yo Que anda por ahí También Este Dios los bendiga a todos Gracias Chao Gracias Me recuerdo Las harinas La Arisol Winter De Molinos Modernos Que pueden llamar 800 harinas Y la harina Espiga Harina de Trigo O Jaldre Para El Salvador Muchas gracias Muchas bendiciones Chao Chao